Música Las historias de naufragio me gustaron desde pibe Mi vieja decía que había un pirata frustrado en mi alma Las embarcaciones son un cofre de anécdotas valiosas Que marcan la vida de quienes viven en ella Música ¿Señor? Jorge, ¿cómo le va? Encantado, mucho Tocayo somos, mi nombre es Jorge Peroni ¿Cómo anda? Me mojé un poquito para encontrarlo Permiso, permiso Música Música Lucotti volvió con todo Se sentó de copiloto Y nos fue contando la historia del pueblo como si hubiese vivido allí La gente del municipio le recomendaba otro restaurante Pero la población fue unánime Y Luco se mueve por el paladar del pueblo General Lavalle es como el saguán de la costa atlántica Un fundido entre la tierra y el agua Apoyado en la ría que oficia de frontera entre el río dulce y el salado mar Estamos acá en Venado del Tuyú En el comandor de campo de Venado del Tuyú Vamos a ver, vamos a probar Esta propuesta y vamos a hablar un poquito con los venidos El salón comedor de la posada es un lugar cálido Con mucha madera, un patio con fogón Amplias ventanas que dan a la plaza La atención es amable La mesa austera Y la espera se hace más corta Con una lengua a la vinagreta que preparan con esmerada suavidad No es muy fuerte, así que bastante amena para como entrada antes de cualquier plato El río Ajó es un atajo hacia el mar a espaldas del pueblo Un callejón de salida para los pescadores que agotan largas jornadas en sus embarcaciones Muchas gracias Lo raro es que el plato más recomendado sea un pollo Y no cualquier pollo En este lugar uno se imagina un pollo a las brasas O relleno O incluso un guiso de pollo Pero no Acá el plato más recomendado es un pollo con crema, panceta, azúcar negro, champiñones Un plato que bien podría ser típico de algún pueblo de los Alpes suizos Que podrían ofrecer en un parador de Mondolén Una lástima Porque con el esmero y la calidad con que preparan ese plato Podrían trabajar su propia identidad A partir de los productos de la zona Y de lo que solo ellos pueden ofrecer Lo que les es propio Un día lluvioso Un gran plato de comida Y una tarde que merece una siesta La posada no escapa a la regla general de la valle Hay un dejo de tristeza en cada rincón del pueblo Que se trenza los codazos con la alegría No hay árbol que no se deje influenciar por la tierra Y por los vientos que la atraviesan Y así Tampoco en la cocina hay manera de escaparse De lo que rodea el aire de este lugar Lo agridulce parece una marca a fuego de la valle Por eso debe ser que le quedan tan a tono Esta tarde de lluvia Venados del Tuyú Es una posada tranquila Más que por elección Por la imposibilidad de que algo altere el ritmo desacelerado Y el andar callado de este pueblo El silencio parece una dominante en este lugar Un silencio que esconde el grito ensordecedor De las víctimas que reclaman una identidad Un pasado Y el destino al que llegaron naufragando En el horror de la noche más larga En el horror de la noche más larga Medio de la noche más larga Es de esperar entonces que los paladares que se acostumbraron a esta combinación agridulce en su geografía y en su historia, reproduzcan de alguna manera la mixtura en alguno de sus platos. Sara, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo? Contame un poco... Bueno, acá en este lugar hace cinco años que estamos. Era una casa de familia, fallecieron los dueños, la transformamos primero en restaurante y después decidimos hacer la posada. Se tiene turismo, es la gente también, tenemos gente que viene al puerto a trabajar, pescadores deportivos. Se ha reactivado bastante... Se ha reactivado bastante la ría. Septiembre, octubre, empieza a venir gente fines de semana, nos reservan por dos o tres días. La gente disfruta del silencio, como me dijo un día un turista que vino. Y la propuesta gastronómica que tiene el restaurante, ¿cómo surgió? Bueno, acá por ejemplo, tenemos los domingos, tenemos asado al asado, comida a la carta, ¿cierto? Que tenemos cuatro o cinco platos elaborados y bueno, y después comidas tradicionales como la milanesa, la cebolla... Tipos minutas. Tipos minutas, pastas... Gracias, Sara. No, de nada, gracias a ustedes. Bueno, y nos vamos de este maravilloso almuerzo. Parece que había disfrutado una tarde, una siesta en la camioneta o algo, porque ha sido muy enaluzante. A todo el mundo que le pregunté, me mandó con usted. Me dice que usted es un gran pescador, ¿puede ser? Sí, 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 me defendí, me defendí. ¿Cuántos años? Más o menos 46 años. ¿46 años pescando? Empecé en el 68 y terminé en el 2002. Todos llevamos gente a pescar colina negra, dejé de hacerlo y ya no es como antes. Por ejemplo, esta temporada va a ser mala debido a que hay mucha agua dulce y ya esto corre para dos, tres años que no va a haber colina negra. También me dijeron que los pescadores de ley, eso de muchos años, no le tienen miedo a la lluvia, ¿eh? No, claro, porque nosotros antiguamente no teníamos cabina para viajar, o sea, no había, por ejemplo, vamos a decirte, no había GPS. Claro. O sea, radar, computadora. Lo único que teníamos era una brújula, que está ahí, mirá, si querés. A ver, ¿cuál es la brújula? Y usamos la vista, el olfato. ¿El olfato? Claro, mirar, o sea, nosotros no podíamos viajar encerrados, debido a que teníamos que, como eran unas lanchitas chicas, la primera que empecé yo sería 6 metros 20. Apenas entrábamos tres personas, o sea, para dormir, uno dormía en la cabinita y apenas se ponían en una caja de cambio que estaba ahí, se roscaba como el perrito y ahí se quedaba dormido. Y el otro, en la prueba de la embarcación, pero era chiquito, casi encimado. Jorge, le hago un desafío, por más que llueva, todo esto que me cuenta, ¿me lo cuenta adentro? Sí, ¿cómo no? ¿Se pone algo para la lluvia, me acompaña? ¿Seguro? Yo no tengo obra social después para la lluvia, se resfría, ¿eh? ¡Qué jubilado! ¡Algo me va a dar! Las pescaderías Santa María son los puntos de venta locales de nuestros productos. En los amplios salones comerciales, ofrecemos toda la variedad de pescados que procesamos y ponemos a la venta directamente de nuestras plantas frigoríficas, garantizando la frescura y el stock para el cliente particular, hoteles, restaurants y empresas. Calidad, variedad y por sobre todo, un precio realmente competitivo y accesible para el consumo doméstico y turístico. Ubicados estratégicamente a lo largo del partido de la costa, los puntos de venta de las pescaderías Santa María ofrecen la posibilidad cercana y económica a un producto argentino de excelencia.